Vamos a tomar una canción, pa' que campeón Vamos a tener con emoción, tus cumpleaños Vamos a decirle con amor, que nos felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará ¿Cuántas rosas blancas ese día también nacieron? ¿Cuál te acuerdas que le diría a tu padrino? El deber que te tenía costigado, que de mi amargamiento lo rezaba Reconociendo que tú temías quien te cuidara Buenas noches amigas, de parte de esta esposa que te ama hasta el cielo y la estrella Que lo cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo también voy a cantar esta canción, ay Y te deseo mucha felicidad Y que les doy mi amigas, bendición de papá Gracias Yo también voy a cantar esta canción, ay